Para muchos Navidad es una fecha especial, época de regalos, abrazos, compartir con los amigos y convivir con la familia. Sin embargo, para otros significa ventas, negocios y el sustento para sus hogares. Es por ello que los vendedores de la ciudad de Santa Ana ya se encuentran listos con los adornos para estas fechas. Pues están bien porque más o menos desde noviembre ya se empezaron a vender y como ven hay poca. Fíjese que primero Dios las vamos a vender todas. No fue como otros años, pues el tiempo ha sido más diferente, todo va a cambiar, pero gracias a Dios un poco me han vendido. Sin embargo, otros vendedores consideran que para este año las ventas no han sido como ellos esperaban. Hoy han estado malas, hoy no ha habido nada, hoy no ha habido Navidad, porque han estado malos para vender. La situación en que estamos, no alcanza ya la gente para comprar sus adornitos hoy. Ellos esperan que los días que faltan para que llegue Navidad, las ventas mejoren y recuperen lo que han invertido en productos. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.